Todos los ejemplares están ya en sus respectivos puestos. Arrancan los competidores del clásico presidente de la república. Temporada oficial de 1996. Por la parte central de la cancha, Loki Metal se ha venido a la delantera. Avanzando desde el segundo lugar, Fantástico. También el tordío, Astur viene a la pelea. Domina Loki Metal, Fantástico segundo. Astur corre que es el tercero. Reyana y avanza hacia el cuarto lugar. Cuando vienen a pasar por vez primera frente a las tribunas. Y los aplausos del público. La lucha entre Loki Metal y por la parte central. Fantástico, Fantástico. Loki Metal cabeza a cabeza. Están pasando frente a la tribuna principal en estos instantes. Fantástico por el centro. Loki Metal por fuera. Astur corre el tercero. Deyaraya aparece en el cuarto lugar. En el quinto puesto viene Demons Flux. Seguidamente la lleva María Valesca. Posteriormente Crazy Yousac quedándose Exmo. En los últimos puestos con el caballo Traffy Express. Tiraron la primera curva. 23 segundos y dos quintos. En los primeros 400 metros. En el clásico presidente de la república. Temporada oficial de 1996. Loki Metal dominando la carrera. A medio cuerpo corre el caballo Fantástico. Cuando ingresa en la recta de enfrente. En el tercero aparece Morro Astur. En el cuarto Reyana y en el quinto le lleva María Valesca. Seguidamente Demons Flux. Luego está corriendo Crazy Yousac. En el último Traffy Express. Y el caballo Exmo corre en el último lugar. A unos 20 cuerpos de la delantera. 73 exentos. Los 1200 metros en el clásico presidente de la república. De 1996 la lucha por el primer lugar. Entre Fantástico que corre por dentro. Y domina ligeramente a Loki Metal que insiste por la parte exterior. Mientras tanto en el tercero viene María Valesca. En el cuarto lugar avanza Astur. En el quinto Reyana y ahora Fantástico. Le saca cuerpo y medio el caballo Loki Metal. Mientras que Astur se aproxima por la parte exterior de la cancha. Reyana y mejora pegadito a la baranda interior. Dominando Fantástico en la carrera. Trata Loki Metal de volver a la pelea. A la carga Reyana y a la yegua María Valesca por fuera. Y Traffy Express también se aproxima. La milla en 99.4 en el clásico presidente de la república del 26. La yegua María Valesca por fuera de escualla. Y se viene a delantera cuando están girando la última curva. E ingresan a la recta final clásico presidente de la república del 96. María Valesca la yegua de la carrera con ventaja. Tiene Traffy Express avanzando hacia el segundo lugar. María Valesca dominando el clásico presidencial del 96. Atacando Traffy Express por fuera. Traffy Express viene volando. Se defiende María Valesca. Traffy Express insiste. María Valesca por dentro. Traffy Express por la parte exterior. Traffy Express alcanzando. Y hay dos. Traffy Express. ¡Con Castillo! Segundo María Valesca. Tercero. Fantástico. Cuarto de Monclo. En el quinto Rayaraya. En el sexto Azul. Séptimo X-Bun. En el octavo Lock y Venta. El noveno. El caballo Crazy Ucet. Corrieron los nueve inscritos. Bueno y lo de Castillo no es acto para cardíacos. Hay que ver. Bien. No. Bien. Bien.